¡Golpe a la guerrilla! Allá en finca del ELN al estilo Pablo Escobar. Oposición en tela de juicio. Voluntad Popular niega vínculos con narcotraficante detenido en Colombia. ¡Hasta que reaccionaron! Delsi Rodríguez prometió ayuda para niños con desnutrición en Venezuela. De la cárcel La Picota, alias Matamba, se fuga por tercera vez con ayuda de un carcelario. Comenzamos. Amigos, lunes 21 de marzo del año 2022. A partir de este momento ustedes están en Noticias Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si aún no lo ha hecho, para que le dé clic a la campanita además y reciba todas nuestras notificaciones. Comenzamos con esta ronda de noticias. Uniformados colombianos dieron un duro golpe al corazón financiero del Ejército de Liberación Nacional en la frontera entre Táchira y el norte de Santander. Siete miembros del grupo guerrillero fueron capturados y dos fincas allanadas. Una de ellas, al mejor estilo de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar Gaviria, con jaguares, venados y otros animales exóticos. Marina Glot, desde el estado de Táchira, nos va a contar cómo fue esta captura. En las dos fincas se incautaron 149 semovientes exóticos. Ambos bienes tienen un costo que supera los 10 mil millones de pesos. El inmueble que comparan con la hacienda Nápoles de Escobar está ubicada en pleno eje limítrofe. Llama la atención que el inmueble objeto de extinción de dominio ocupaba territorio colombiano y venezolano y en su interior se encontró un criadero de caballos, así como seis jaguares y cuatro venados que fueron dejados a disposición de las autoridades ambientales. Al momento de la captura, los guerrilleros y colaboracionistas no aceptaron sus cargos. Se les endiga, entre otras, ingresar material de contrabando desde Venezuela para financiar el Frente Carlos Ramiro de Velasco Villamizar de esta organización delictiva. Igualmente, llevar víveras y logística hacia los campamentos que tiene esta organización en Venezuela. Cuerpos de inteligencia del vecino país sostienen que los detenidos trabajaban de manera conjunta con mafias de Venezuela. Dentro de los capturados se encuentra Alain Lenteja y un integrante y un ex-integrante de la Policía Nacional quienes presuntamente recibían dineros para permitir el accionar de esta organización. Se les imputó los delitos de concierto para delinquir, contrabando, cohecho y financiación al terrorismo. Cabe destacar que cuatro de los detenidos son de nacionalidad venezolana mientras que los dos uniformados aprehendidos entre 2020 y 2021 recibían dinero para dejar pasar productos sin control a territorio colombiano. Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Sin utilizar la palabra desnutrición, ni tampoco cifras oficiales y después de tantos años que hemos denunciado esta problemática la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó finalmente atender a los niños en situación vulnerable. Según Provea, 9.3 millones de personas en el país están bajo inseguridad alimentaria. Según Delcy Rodríguez, el pueblo venezolano ha resistido y vencido en más de 20 años de gobierno socialista por lo que en este 2022 decidió ordenar a las autoridades sanitarias y del Instituto Nacional de Nutrición atender a los niños con vulnerabilidad nutricional. Desde el sector 23 de enero en Caracas, zona que asegura está libre de desnutrición infantil, Delcy Rodríguez pidió a los médicos hacer recorridos y tener un plan, así como el perfil sanitario de cada hogar. Vamos a buscar a niño por niño en sus casas que tenga vulnerabilidad nutricional y bueno, le damos salud, lo hacemos unos niños sanos, unos niños felices. La inseguridad alimentaria y la nutrición siguen siendo una de las preocupaciones más grandes en Venezuela al aparecer el país por tercer año consecutivo en la evaluación global de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, cuyo informe destaca que la tasa de desnutrición aumentó del 2,5% entre 2010 y 2012 al 27,4% en 2018 y 2020. Que no haya un solo niño con vulnerabilidad nutricional, ni uno solo en nuestra patria. De acuerdo con la encuesta sobre condiciones de vida de la Universidad Andrés Bello, presentada en septiembre del año pasado, la inseguridad alimentaria severa aumentó del 23,3% entre 2019 y 2020 al 24,5% en 2021. Provea recientemente alertó que 9,3 millones de personas en el país están bajo inseguridad alimentaria. Los niños y personas de la tercera edad son los más afectados. Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. Recuerde que tenemos una nueva emisión de Noticias Impacto Venezuela en horario estelar, 8 de la noche, hora local. Por eso queremos interactuar con ustedes y allí vamos a estar publicando sus respuestas. La pregunta del día. La administración de Nicolás Maduro reconoce que hay niños con hambre en Venezuela. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Vienen cambios positivos para el país? Volvemos a Colombia. Se fugó por tercera vez. El peligroso narcotraficante alias Matamba pudo pasar todos los filtros de la cárcel La Picota y presuntamente nadie se percató que no era un guardia. Por este hecho ya hay un carcelario tras las regas. Vamos a hacer contacto a esta hora con Génesis Bastida para que nos cuente todos los detalles. Por tercera vez y por la puerta grande de la penitenciaría La Picota de Bogotá se fugó Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba. Es uno de los más temidos criminales del Clan del Golfo pedido en extradición por una corte del Distrito de la Florida en Estados Unidos. La fuga de alias Matamba se produjo en medio de un plan perfecto y silencioso. Las cámaras de seguridad que analiza la Fiscalía muestran que el poderoso narcotraficante salió de la cárcel La Picota disfrazado de guardia del INPEC y nadie sospechó nada. Los videos dejaron en evidencia las fallas de seguridad en el centro penitenciario. Se observa que las puertas de seguridad estaban abiertas para que Matamba pasara sin problema alguno. Ya se sabe que el inspector Milton Libardo Jiménez salió por unos minutos y al reingresar dejó entreabierta la reja por la que en pocos minutos después pasaba Matamba. Fue capturado un guardia del INPEC señalado por ser uno de los principales cómplices. Sin embargo, se tiene información de que por lo menos serían seis guardianes comprometidos en este hecho. Los investigadores están recogiendo las pruebas para poder solicitar sus detenciones. Génesis Bastidas, somos Impacto Venezuela. Pero, ¿quién es alias Matamba? Queremos que a continuación conozca parte de su perfil criminal en esta historia de nuestros aliados de Impacto Mundo. Alias Matamba, quien fungía como jefe del grupo La Cordillera del Sur y trabajaba en alianza con el Clan del Golfo, el ELN y las FARC, se fugó de la cárcel La Picota en Bogotá el 17 de marzo de 2022. Al parecer, este criminal que fue capturado en Florida Blanca a mitad de mayo de 2021 se escapó de esta prisión capitalina con la ayuda de uno o más guardias cómplices. De nombre real, Juan Larrison Castro Estupiñán llevaba 20 años de vida criminal y tenía bajo su mando un componente de 108 hombres en armas y 66 integrantes urbanos, algunos especialmente ubicados en municipios del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. Se dice que controlaba el 10% de los cultivos de coca en Nariño y su captura se realizó en 2021 cuando los comandos Jungla irrumpieron en un apartamento en donde, al parecer, habría celebrado su cumpleaños. Después de un trabajo de más de ocho meses en varios lugares del país, es capturado en Bucaramanga, gracias a informaciones al interior de la organización. Se va a pagar la recompensa que por él estaba dispuesta y las fuentes van a permanecer protegidas. Contando a la picota, Matamba tiene 15 registros de ingreso a la cárcel, se le acusa de cuatro homicidios y de ser uno de los principales socios del cártel Jalisco Nueva Generación de México en este país. Su captura, junto a la del capo alias Otoniel, es considerada por las Fuerzas Armadas Colombianas como una de las más importantes desde 2021, por lo que su fuga despierta preocupación y se sospecha que el Estado colombiano reactive la recompensa de 500 millones de pesos por su cabeza. De igual manera, la información de inteligencia de antinarcóticos de la Policía Nacional, de nuestro Ejército Nacional, indica que con el cartel de Sinaloa y Nueva Generación, estaban teniendo confrontación con el ELN para ser los máximos cabecillas dominantes de la ruta de salida del narcotráfico por el Pacífico Nariñez. Al parecer, según lo reportado por los medios Semana y Blu Radio junto a la Fiscalía Colombiana, Matamba tenía una red a sueldo de altos responsables del Ejército, retirados y en servicio activo, a quienes utilizaba para favorecer sus actividades delincuenciales, mismos que pudieron ayudar en su escape. Regresamos a Venezuela. En el caso de la voluntad popular, el partido de Leopoldo López y además de Juan Guaidó respondió a los señalamientos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Aseguran que solo quieren incriminar al partido al buscar vincularlos con el narcotráfico, con una olla mal montada sobre la detención en Colombia del ítalo-venezolano, Villagro Garofalo Forte. Vildre Manrique nos va a ampliar todos los detalles de esta noticia. Desde Voluntad Popular rechazamos las historias absurdas de Jorge Rodríguez. Historias que nadie cree porque además de absurdas y repetidas, solo buscan desprestigiar, amedrentar y perseguir a nuestra dirigencia. Escribió el partido a través de la red social Twitter en rechazo a las presuntas vinculaciones con el narcotraficante Villagro Garofalo de nacionalidad ítalo-venezolano y quien tenía una alerta roja de Interpol. Las autoridades colombianas lo apresaron el pasado 13 de marzo en un hotel de Cartagena. Rodríguez había mostrado una supuesta carta de voluntad popular firmada por Juan Guaidó y fechada del 16 de agosto del 2016, en la que se lee que el partido nombró como coordinador municipal al activista Villagro Garofalo en Anaco, Estado de Anzuategui, donde ejercía supuestamente influencias para el narcotráfico. Tal acusación fue aprovechada por Rodríguez para excluirlos del proceso de negociaciones. Queda perfectamente claro, nosotros vamos a un diálogo inclusivo, amplio, con todos los sectores de la vida política de Venezuela, ahora con narcotraficantes no. El miércoles en su programa con el mazo dando, el número 2 del chavismo Diosdado Cabello, habló de esta detención y de que existían fotografías de Garofalo con dirigentes opositores. Entre ellos mencionó a Enrique Capriles, Julio Montoya, Marco Aurelio Quiñones y Guaidó. Estos dos últimos acusados por Rodríguez. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Nos vamos con información de sucesos efectivos de Poli Táchira, capturaron a un sujeto en San Cristóbal por actos lascivos y también por intentar abusar sexualmente de su suegra, que tiene nada más y nada menos que 89 años de edad. Los movimientos feministas se declararon en alerta violeta en el estado fronterizo por la alta incidencia de casos de violencia de género. Amigos de Impacto Venezuela, esta es la avenida 19 de abril de San Cristóbal, donde fue capturado el aberrado. Este tipo de casos que mantiene consternada a la población hace que el estado Táchira se ubique en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a violencia de género. El sujeto de 45 años esperó que su pareja saliera de la residencia para abordar a su suegra. Inquilinos de la propiedad lo hallaron sin ropa sobre la octogenaria, con discapacidad. Lo sacaron de la habitación, alertaron a los cuerpos policiales y de inmediato fue detenido. Movimientos defensores de los derechos de la mujer se mantienen en alerta en Táchira. Tomamos los semáforos, no solamente hoy, los tomamos mañana y los tomamos todas las veces que sean necesarios. Aquí en todos los municipios, ayer yo hice extensiva a todos los alcaldes, a todos los concejales, para que se unieran a este movimiento y los alcaldes han sido muy receptivos. Los municipios de mayor incidencia son los de la frontera con Colombia y área metropolitana. Para las autoridades competentes, la prioridad es atender a las víctimas. Tenemos más de 120 mujeres comunales, defensoras comunales, que ya hicimos un primer encuentro hace días en La Grita. Comenzamos con un proceso de formación. La cifra de denuncias sobre maltrato, abuso y ataque a la mujer en el estado fronterizo supera los 100 casos este año. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto Venezuela. Deuda quirúrgica en la red de salud pública de Anzoategui mantiene en alerta a las autoridades de la entidad. La falta de quirófanos públicos en el estado, producto de diferentes irregularidades administrativas, sería la principal causa de esta falla. Nos vamos con Jesús Albino, en el Oriente Venezolano. El gobernador Luis José Marcano aseguró que solo en el complejo Luis Razzetti de Barcelona, que atiende a pacientes de 5 entidades del país, hay mil personas esperando intervenciones quirúrgicas, por lo que se aplica a un plan de recuperación de la red de quirófanos y se harían operativos itinerantes ambulatorios. La atención quirúrgica en el estado de Anzoategui, durante los últimos años, prácticamente desapareció. Las pocas intervenciones quirúrgicas que se estaban haciendo, se estaban haciendo aquí en el hospital Luis Razzetti, se continúan haciendo. Tenemos una deuda, tenemos un acumulado tremendo. Solamente aquí en el complejo Luis Razzetti, la deuda está cerca de las mil personas que necesitan ser intervenidas y que han acudido a este centro de salud. La estrategia que nos hemos trazado pasa, fundamentalmente, por también activar las condiciones de otros centros de salud en otros municipios. Ya se han hecho operaciones durante los últimos meses. Además, se creó la primera sala de cuidados intensivos pediátricos de la entidad, en el Hospital Infantil de Barcelona. Era una necesidad, un clamor del pueblo del estado Anzoate. Se ha hecho una importante inversión, que está alrededor de los 2 millones de bolívares. Una importante inversión en equipos de alta tecnología, dotación de los insumos necesarios para poder habilitar esta unidad de cuidados intensivos. Marcano aseguró que los hospitales de la red pública están siendo rehabilitados para mejorar su funcionalidad. Un ataque de tiburón ha conmocionado a Colombia y levanta alarmas en la isla de San Andrés, donde pescadores quieren cazar al animal, que es una especie protegida. Un turista italiano de 56 años perdió la vida luego de que un tiburón lo atacara en la zona de la piscinita, en la isla turística de San Andrés, en Colombia. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre llegó sin signos vitales a un centro asistencial. Según medios locales, un tiburón tigrillo habría sido el animal que mordió al italiano. El hecho enciende alarmas debido al extraño ataque de escualo en una zona usada como balneario turístico. Debido al gran impacto que tuvo este hecho en la comunidad, grupos de pescadores están decididos a cazar al tiburón que mordió al turista. Por este último episodio, la Armada colombiana ha tenido que intervenir para impedir que se atente contra los tiburones que están en peligro de extinción y que además son una especie protegida. Sin embargo, la corporación Coralina denunció este domingo la caza de un tiburón nodriza en cercanías a San Andrés. Génesis Bastidas, somos Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de noticias Impacto Venezuela. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí vencemos la censura. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!